Hoy, pues estamos de fiesta, estamos gozosos por la Resurrección, y valdría la pena como hacernos la pregunta de cómo es que Jesús nos salva por la Resurrección, por su vida, muerte y resurrección, en realidad. ¿Cómo es que esto funciona? Y podríamos decir que al menos habría dos formas de entrar en ello, y una de ellas sería como qué está pasando a nivel espiritual, y otro sería qué está pasando a nivel del aquí y ahora, en nuestra vida, y cómo nos salva Jesús aquí y ahora, y cómo nos salva Jesús de manera espiritual, como en la eternidad. Yo creo que, pues de manera espiritual, tal vez hayamos tenido más tiempo de reflexionar en esto. No voy a quedarme mucho tiempo ahí, pero hay que mencionarlo. Bueno, de manera espiritual, ¿cómo nos está salvando Jesús? Pues lo que más nos separa de Dios, y ya ayer hablábamos un poco de esto, es el pecado. Dios es perfecto, Dios es todo amor, todo justicia, todo verdad. Y nosotros, pues estamos hechos a su imagen y semejanza, sin embargo, pues el pecado, gracias a que estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos la libertad de Dios, que gloria nos permite amar verdaderamente, pero pues esa libertad a veces también la usamos mal. Y entonces, Dios que es todo amor, ternura, justicia, verdad, misericordia, pues no puede admitirnos un abrazo total, hacernos uno con Él, siempre y cuando que estemos yendo en contra de sus designios, yendo en contra del amor, yendo en contra de la verdad, yendo en contra de la justicia. Y es la realidad en la que vivimos. Así que, ¿cómo nos salva Dios? Pues primero, que es tanto el amor que nos tiene, que manda a su Hijo para unir el cielo y la tierra, para unir esa gran distancia que hemos puesto con Dios. Y es tanto el amor que Dios dice, ese puente se tiene que restablecer. Y no comienza simplemente con Jesús. Podemos decir que la historia de la humanidad ha sido Dios tratando de encontrarnos desde antes de Moisés, después de Adán, Dios tratando de presentárselos a través de todo lo que existe, toda la creación, tratando de mostrar su amor. Pero en algún momento, pues Dios toma a un pueblo, toma a Abraham, y le dice, vamos, vamos a hacer un pacto. Quiero ser tu pueblo, quiero ser su Dios. Y pues comienza a caminar Dios con este pueblo, llegando hasta el tiempo de Jesús. Ahí que está haciendo Jesús en todo esto, preparando la tierra para que cuando llegue el Mesías lo podamos entender. Le va revelando poco a poco y gradualmente, porque es también gradual, poco a poco va mejorando el entendimiento de Dios en los libros bíblicos. Eso lo vemos. Al principio vemos, por ejemplo, como los autores bíblicos ven como las cosas naturales como algo que Dios manda específicamente. Y a veces se identifica con que Dios no está castigando, a veces con que Dios mandó esto. Y conforme va avanzando la tradición, pues vamos viendo, pues que Dios no manda las cosas, que a veces le pasan cosas malas, tristes, a gente buena. Eso es el libro de Job. Eso va avanzando poco a poco. Y vamos viendo poco a poco, en un tema en particular, en cuanto a cómo nos salva a Dios, la relación de Dios con el sufrimiento humano. Espiritualmente, cómo se relaciona a Dios con nuestro sufrimiento. Y pues en el Antiguo Testamento es como si Dios siempre es justicia y siempre está tratando de mandarlo para enseñarnos algo. Bueno, ahora decimos, pues qué bueno que los autores bíblicos se estaban preguntando, ¿qué podemos aprender de esto? Porque es una buena pregunta hacernos. Es diferente a que Dios lo mandó, pero sí que Dios lo puede usar para nuestro bien, sí que Dios lo puede usar para nuestra conversión. Eso pues sigue con toda la vigencia en el Antiguo Testamento como hoy. Pero más importante, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, en relación al sufrimiento y al pecado, ¿cuál es la posición de Dios ante esto? Y vemos que la posición de Dios, lo íbamos viendo ya en las lecturas, preparándonos en la Pascua. La posición de Dios, Dios no está interesado en mandar cosas para que aprendamos, en hacernos sufrir para que aprendamos. Dios está más interesado en encontrarnos ahí. Y aquí viene Jesús, que Dios sabe que nos hemos estado autodestruyendo con el pecado por miles de años y que nos hemos estado haciendo daño por no vivir en su plan. Y por eso Jesús, por eso el Padre prepara a ese pueblo y dentro de ese contexto para que lo entiendan, manda a su Hijo y nos viene a decir no están solos. Esta forma en la que están viviendo no es la única forma de vivir. Y eso que nos separa vamos restaurándolo. Vamos haciendo un puente. Y sí, si el fruto del pecado es nuestra separación de Dios si el fruto del pecado es que no podemos ver cómo está Dios con nosotros pues Dios nos viene a decir que está con nosotros. Dios nos viene a decir que esa separación que tenemos que hemos creado que hemos generado el precio pues es la muerte pero Él lo toma lo toma sobre sí. Y bueno espiritualmente Jesús une la divinidad que es Él con todo el género humano con nuestra humanidad y con toda nuestra limitación y con todo nuestro nuestras nuestras cargas inclusive con nuestro pecado se une y eso es lo más fuerte porque hasta la cruz Jesús era similar en todo menos en el pecado pero sucede algo en la cruz que Jesús toma nuestro pecado no es que Él peque sino que toma el nuestro y lo siente con toda su su fealdad y con toda su su división que causa ante Dios y por eso en el huerto de los olivos está desesperado y le dice Padre si puedes alejar de mí este cáliz y por eso le dice en la cruz Padre ¿por qué me has abandonado? porque se siente totalmente abandonado del Padre y la resurrección nos habla de que en nuestro miedo en nuestra limitación en nuestro pecado inclusive en toda nuestra vida podemos experimentar separación de Dios ¿y qué nos dice Jesús? pues te entiendo me uno a ti en eso y Dios Jesús Dios lo que hace con nuestro dolor y nuestro pecado es que lo ve con empatía nos encuentra ahí llora con Lázaro ante la muerte de su de su amigo llora con Marta y María cuando murieron cuando ven morir a su hermano acompaña nuestras enfermedades acompaña inclusive nuestro pecado y lo toma sobre sí pero nos dice no nada más quiero estar con ustedes en esto también nos encuentra ahí pero no para que nos quedemos ahí sino para levantarnos para sacarnos de ahí para mostrarnos que hay vida plena que hay vida en abundancia pues Jesús al tomar nuestro pecado al tomar esa división que tenemos con nosotros y Él pues paga lo que nos correspondía a la muerte lo crucificamos y Él lo toma sobre sí y ahí pues quedan perdonados nuestros pecados a nivel espiritual podemos tener unión con Dios a nivel espiritual podemos conectarnos con Él siempre a nivel espiritual sabemos que nunca estamos solos sabemos que somos divinizados por esa unión que Dios ha hecho con nuestro ser humano nos manda el Espíritu Santo y eso eleva nuestra nuestra humanidad y también a un nivel muy humano en el aquí y en el ahora Dios nos salva esa es la segunda parte ¿cómo nos salva Jesús a través de su vida muerte y resurrección? pues con su vida Jesús nos muestra la verdad acerca de nosotros mismos hablábamos eso el día de ayer que nuestra naturaleza no es el pecado que pecamos porque tenemos libertad pero nuestra naturaleza no es el pecado y Él vive sin pecado para mostrarnos la naturaleza humana verdadera el ser humano en su esplendor nos muestra el camino no un camino entre muchos sino el camino y su camino pues lo vemos durante el año es un camino de amor incondicional es un camino de justicia de verdad es un camino de ternura de encuentro de acompañamiento de 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 estar con sus hermanos bueno de perdón de reconciliación bueno y de humildad que es parte de acompañar a los necesitados de no buscar honores sino de aceptar su limitación humana de no huirle a la humanidad sino de aceptarlo y bueno todo esto es el camino la verdad acerca de nosotros mismos y nos muestra que esa forma de vivir es la vida plena la vida en abundancia el que anda buscando la felicidad por sí misma no la encuentra termina siendo egoísta andando buscando placeres y y y como disfrutar y se queda vacío pero el que anda buscando seguir a Dios conoce la vida plena la vida en abundancia la felicidad verdadera porque estamos hechos para Dios estamos hechos para el amor el que empieza a vivir en el amor pues se da cuenta de la plenitud de la vida entonces Jesús nos muestra el camino y él nos dice que su forma que él es el camino nos muestra la verdad nos dice que él es la verdad y nos muestra cómo vivir la vida en su plenitud que él es la vida por eso venimos a recibirlo para que se nos pegue para hacernos uno con él y eso es durante su vida eso nos muestra y podríamos decir pues eso a veces lleva a la muerte hablar la verdad a veces lleva a la persecución vivir en el amor hace que los que no viven en el amor se sientan atacados se sientan que tienen que defenderse y eso lo llevó a la muerte y podríamos decir pues el que vive de manera egoísta que roba que saca su beneficio donde puede no es un mejor camino o sea el justo a veces lo persiguen y si viéramos solamente la cruz nos podríamos quedar con esa idea y por eso está la resurrección para hablarnos en el aquí y en el ahora de que esta forma de vivir que es la única forma de vivir en trascendencia es la única forma de vivir que sobrepasa nuestro día a día que sobrepasa el aquí y el ahora es la única forma de vivir que Dios aprueba es la única forma de vivir que tiene que ver con el con el con la eternidad y por eso la resurrección es tan importante porque en la resurrección el Padre nos dice este no es un camino entre muchos esta no es una de muchas verdades todas buenas este no es una forma de vivir este es el camino mi hijo amado en que me complazco esta es la verdad acerca del ser humano que es la verdad acerca de ti y de mí la verdad de quienes somos hijos de Dios amados por él esta es la vida plena la única forma que vale la pena vivir donde no hay muerte al final donde lo que hay es vida vida eterna aquí en el ahora y en el futuro esta es la única forma de vivir que vale la pena inclusive cuando a veces traiga dificultades que nos dice Dios ahí me uno también contigo y eso no va a tener la última palabra inclusive si no morimos inclusive si usted le da coronavirus y se muere o le pasa algo peor inclusive en la tortura inclusive el hacer víctima del pecado de los demás eso no tiene la última palabra la última palabra la tiene Dios y Dios nos dice que él es más grande que todo eso y que cuando todo se acabe lo que sigue y perpetúa es él y la resurrección no lo muestra y los frutos de la resurrección lo muestran 2000 años después seguimos aquí han caído imperios han caído reyes han caído gobernadores muchas formas de vivir muchas formas que proclaman ser la verdad muchas formas que proclaman decir cuál es la naturaleza del ser humano antes de todo esto se nos proclamaba que la naturaleza del ser humano es producir que la naturaleza del ser humano es consumir y ahora esto como que se nos ha quitado el velo de los ojos y nos ha forzado pues a ver la verdadera naturaleza del ser humano en el amor con lo que estamos a nuestro alrededor qué bendición son frutos que le podemos ir pidiendo al Señor que sean esos frutos de unirnos con él en este tiempo que sean frutos de resurrección así que pues aquí en el ahora nos topamos con Cristo y su mensaje liberador que nos dice este es el camino la verdad y la vida y eternamente espiritualmente nos topamos con Cristo en la resurrección porque nos permite unirnos a él plenamente porque es tanto su amor que quita la barrera que nos divide y genera un puente de amor a través del cual nos podemos encontrar con él esta es la razón de nuestra fiesta esta es nuestra razón de celebrar esta es la razón de las flores que nos muestran que esa semilla muere y da gran vida y que y que ese morir Dios es tan grande Dios es tan poderoso Dios es tanto amor que en nuestras muertes él saca vida así que le amo gracias a Dios por por su resurrección en este día de tanto gozo amén Música Música Música